Hola a todos los padres, los tíos, los abuelos, las madres y los bajitos de esta hermosísima ciudad. Quiero convocarlos a todos a que estén el próximo sábado 14 de abril a las 2 de la tarde en Books and Books en Coral Gables porque vamos a estar presentando un libro, un libro hermosísimo, Animales, Amor y Amistad. Los autores de este libro van a estar allí, van a presentarlo, quieren comunicar toda la experiencia que fue hacerlo y por supuesto ellos son Lola Hernández y Eric. Este libro les va a encantar, a los niños les encantan los animales. Es un libro hermoso acerca del amor y de cómo convivir con el autismo y estaremos muy contentos de recibirlos a todos, les repito, el sábado 14 de abril en Books and Books en Coral Gables. Pero no vamos a estar solamente Lola, Eric y yo, sino que también va a haber un invitado especial que está ansioso por conocerlos. Sí, yo estoy ansioso, nervioso, por conocer personalmente a Eric y a Lola. Duende, me dijiste que te ibas a comportar y quiero además hacerles un concierto. ¿Cómo? No, un concierto no. Quedamos en que tú ibas a cantar, sí. Una canción, ¿está bien? Una cancioncita para Eric, para Lolita y para todos los que vayan. Disculpen, ya saben, los esperamos, Lola, Eric, el duende gruñón y yo. ¡Nos vemos!